Hola, ¿qué tal? En este vídeo solo quiero recordaros la obligatoriedad en la Comunidad de Madrid desde el 2017 en la implantación de microchips tanto en neurones como en conejos. Es un procedimiento muy rápido, en absoluto doloroso para el animal. Es una inyección, se tarda segundos en poner. Con ello van todos los datos del animal. Eso significa que también es la única forma de que pueda aparecer en el caso de que desgraciadamente se pierda. Ya sabéis que los órdenes son muy inquisitivos y son muy dados a hacer correrías. En nuestro centro lo ponemos sin ningún tipo de problema. Ya saben, si lo desean pueden pedir cita conmigo. Hasta luego.